Y la Tiquiña está incluido como centro piloto de seguridad ciudadana. Ya estamos haciendo todos los tramitas, lamentablemente hay que cumplir con todos los procedimientos legales. Ya hay un documento en el Ministerio del Interior, estamos avanzando con ello. Y obviamente, un pretrabajo estamos haciendo, por ejemplo, cámaras de seguridad. Ya tenemos 10 cámaras. Yo sé que no es suficiente, yo sé que todavía de algo hay que empezar y estamos avanzando en ello. Hoy por hoy, muchas gracias a ustedes, el día de ayer hemos inaugurado dos camionetas, cero kilómetros, totalmente equipado para seguridad ciudadana. ¿Valorizados para ahora? Bueno, con todo el equipamiento, con todo, son 140.000 nuevos soles que hemos gastado en esto. Pero lo que queremos dejar en entrever a la población es que queremos trabajar con el pueblo. El día de ayer he tenido una reunión en Buenos Aires. Ya los dirigentes, la población, están comprometiéndose a trabajar con la municipalidad. Hemos estado con los dirigentes el día de ayer en la inauguración. Hoy por hoy ya está funcionando. Yo sé que va a ser un poco difícil ambientarse. Hay cosas que tenemos que superar y yo les pido disculpas al pueblo. ¿Todavía hay puntos críticos que no se están atendiendo? Es cierto, es cierto. La población todavía no entiende qué cosa es seguridad ciudadana, qué cosa es preservar el medio ambiente. Hay mucha gente construyendo su casa saludable, felicitamos. Pero avientan todo el montículo a la pista. En la pista están haciendo barro, están echando agua. Informamos, notificamos, sensibilizamos. Aparentemente no quieren entender. Río Ica, ustedes lo saben, hemos empezado con la limpieza y estas limpiezas van a ser periódicas. Pero toda una vida no podemos pasar en ello. La población tiene que saber cuál es su función. Ya tenemos dos volquetes, cero kilómetros, que hemos adquirido para dar mejor prestancia a la población y ojalá que aprendan ya a cuidar su medio ambiente. Sabemos que desde Ica, desde el Mercado Modelo, van a arrojar. Vamos a coordinar con el alcalde provincial, con el alcalde de Parcona, para hacer una ordenanza en forma conjunta, coordinar con el Ministerio Público. Porque yo sé que es un proceso a corto y largo. ¿Pero cuándo? Porque no ha dado, digamos, resultados, este anhelo que tenían con el gobierno regional. ¿Cuándo lo van a hacer ustedes a través de los distritos y la provincia? Nosotros ya estamos elaborando el proyecto de ordenanza. Si la provincia, yo creo que la provincia lo va a hacer igual, coordinaremos. Nosotros ya estamos elaborando lo que es la ordenanza. Hay que hacer, es una norma, hay que hacer bien hecho, ya estamos en ese camino. ¿Hablamos ahí también de sanciones para las personas que arrojen residuos al río? Efectivamente, estamos viendo una sanción drástica. Está perjudicando a la salud pública. Entonces, nosotros queremos también, por eso yo digo, corto, mediano y largo plazo. Yo sé que es bastante difícil, pero yo creo que tenemos que empezar de algo. ¿Pero es una consideración que hay una lentitud de parte de los autoridades para tomar una acción ya? Porque cuando llegó el presidente, ya en tu mano se limpió. Estuvo un corto tiempo limpio y ahora lo vemos nuevamente, está sucio. Muchas gracias al presidente, creo que ha tomado un punto crítico bastante importante. Y criticó a las autoridades, nos criticó a todos nosotros. ¿O sea que siempre tiene que estar Ollanta o Mala criticando para que puedan trabajar? No, 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 no. Yo quiero ser concreto. Esta limpieza que hemos hecho es la tercera vez que hemos hecho nosotros en el año. Pero es parte suya. Es parte nuestra. Bueno, los demás asumieron su responsabilidad. Pero el tema, a raíz de que vino el presidente y ya estamos coordinando, ¿no? Yo sé que hay funcionarios que tampoco lo están cumpliendo tanto, en la Tinguí, en Ica o en otros municipios. ¿O están esperando a que se inicie la campaña electoral? De repente, de repente. Nosotros no, no pensamos. Alcalde, ¿pero en causa de la chirana cuándo hace una limpieza general? En causa de la chirana ya tenemos camiones, vamos a empezar estos días. Entonces, estamos programando los domingos, yo mismo voy a salir, hago un llamado a la población que nos apoye, hago un llamado a la población que tampoco nos arroje, hago un llamado a la población, por ejemplo, en Divertilandia, hemos puesto una cámara, pero la gente va, incluso quieren pegar a los funcionarios, lo avienten ahí la basura. Tampoco así no es. Yo creo que la población también tiene que educarse. Y en ello, yo creo que ustedes juegan un papel importante. Queremos que nos apoyen, difundir, de repente, que preserven el medio ambiente, que preserven su zona, que no haya una contaminación, que perjudica a la salud pública. Mañana hay un cambio de horario.